Vale, pero los imperios no duran para siempre, ¿verdad? Incluso los gobernados por reyes guerreros muy inteligentes. ¿Qué pasó después de Carlomagno? Bueno, las cosas se pusieron un poco inestables después de que falleciera. Y volvemos, todavía sumergiéndonos en la formación de Europa. Es increíble pensar que empezamos con la caída de Roma, el surgimiento de nuevos reinos, la mezcla de culturas, leyes, religiones, y luego, ¡bam!, el renacimiento carolingio. Pero incluso Carlomagno, ¿verdad? El tipo al que le encantaban los libros. Su imperio tampoco duró para siempre. Es cierto. Y el imperio de Carlomagno no fue solo un simple cambio de guardia, ya sabes, un gobernante tras otro. Esto fue diferente. Se trataba del poder en sí mismo, cambiando fundamentalmente. Y ahí es donde realmente empezamos a ver cómo el feudalismo toma forma, ¿verdad? Nuestros expertos nos enviaron este artículo y habla de cómo el poder básicamente se alejó de los emperadores y se dirigió a estos señores locales, estos nobles dispersos por todas partes. Eso es exactamente lo que pasó. No fue como un interruptor de luz. Roma se fue. Se acabó. ¡Bam! Ahora es feudalismo. Fue más bien como... ¿Recuerdas cuando hablamos de esas villas en la época romana? Sí, esas fincas fortificadas. Empezaron a volver a lo grande, solo que ahora se están convirtiendo en algo nuevo. Castillos. Castillos. Se convierten en estos grandes y fuertes símbolos de poder. Pero es poder local, ¿verdad? Esta vez son los señores los que tienen el control. Castillos, caballeros, señores feudales. Es como algo sacado de una película. Sí, pero para la gente que vivía en aquel entonces, esa era su realidad. Entonces, ¿qué significó este cambio al feudalismo en realidad? Para la persona promedio, ¿cómo era la vida? Para la mayoría de la gente, la vida giraba en torno a la tierra. Aquí es donde entra todo ese sistema señorial. Imagínatelo. Tienes un pueblo, ¿verdad? Y todas las tierras de cultivo a su alrededor pertenecían al Señor. Y los campesinos trabajaban la tierra para Él. A cambio, Él los protegía. Les daba parte de la comida que cultivaban. Un sistema construido sobre la necesidad mutua, ¿verdad? El Señor necesita a los campesinos para que trabajen la tierra. Y los campesinos necesitan al Señor para que los mantenga a salvo. Especialmente en aquel entonces, cuando las cosas eran tan impredecibles. Exactamente. Y esto no se trataba solo de dinero o comida. Realmente moldeó sus vidas por completo. De ahí viene esta rígida jerarquía social. El Señor en la cima. Los campesinos en el fondo. Atados a la tierra. Obligados con el Señor. Sabes, el artículo menciona algo llamado trabajo servil. Básicamente, era todo ese trabajo no remunerado que los campesinos tenían que hacer para su Señor. Mantener las carreteras. Servir en su ejército. La vida era dura. Te hace pensar, ¿verdad? Sí. Es fácil romantizar el pasado. Pero la realidad es que, para la mayoría de la gente en aquel entonces, la vida era increíblemente dura. Te hace agradecer lo lejos que hemos llegado. Totalmente. Pero no todo era malo. Incluso en esos tiempos difíciles, todavía sucedían cosas buenas. A medida que las instituciones romanas se desvanecían, la iglesia se volvió súper importante en la vida de las personas. Interesante. Así que la iglesia intervino para ayudar a llenar los vacíos. Sí. Los monasterios especialmente. Se convirtieron en estos centros de conocimiento. Mantuvieron vivo el aprendizaje. Ofrecieron orientación espiritual. Ayudaron a los necesitados. Eran una parte vital de la comunidad. Es increíble cómo la iglesia asumió todas estas funciones, yendo mucho más allá de la religión, ¿sabes? Absolutamente. Y no fue solo la iglesia. También vemos el auge del Islam durante este tiempo. Fue una fuerza importante que moldeó a Europa a través del conflicto, y esto es interesante, del intercambio cultural. Es fácil pensar que estos acontecimientos históricos sucedieron de forma aislada. Pero no fue así, ¿verdad? Todos sucedieron al mismo tiempo, influyéndose mutuamente, cambiando el curso de la historia de maneras que todavía sentimos hoy en día. Exactamente. Fue una época de inmensos cambios, nuevas ideas, nuevos imperios, todos chocando constantemente entre sí. Es un error pensar en esto como una simple edad media. Hubo decadencia, claro, pero también hubo muchísima transformación. Gente adaptándose, encontrando nuevas formas de organizarse social, política y económicamente. Fue el crisol que creó Europa, para bien o para mal. Así que, para concluir, hemos cubierto mucho terreno. Si nuestros oyentes se quedan con una sola cosa de toda esta inmersión profunda en cómo llegó a ser Europa, ¿cuál te gustaría que fuera? Cuestiona todo. No te conformes con etiquetas simples como la Edad Media. Es mucho más complicado que eso. Esta época fue dinámica, compleja, llena de innovación y resiliencia. Y lo más importante, no es solo un periodo de tiempo distante e irrelevante. Lo que sucedió entonces sentó las bases del mundo en el que vivimos ahora mismo. Está en nuestros idiomas, está en nuestros sistemas legales, está incluso en nuestro ADN. Toda esta inmersión profunda ha sido increíble. Siento que no solo he aprendido nuevos datos, es como si estuviera viendo la historia misma de una forma totalmente nueva. Gracias por ser nuestra guía hoy. Ha sido un placer. Siempre hay más que aprender, ¿verdad? Siempre. Y a nuestros increíbles oyentes, gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Hasta la próxima. Mantengan la curiosidad y nunca dejen de explorar.